¡Sorteo del Paisista, el chance de los antioqueños! Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.033 del 10 de agosto del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. ¡Super Chancho! El juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cinta. Y el número ganador es el 8, 6, 1, 6. Repito, el número ganador es el 86, 16. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Nos esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!